En estas vacaciones, niñas y niños descansan, juegan, se divierten, pero también deben seguir aprendiendo y no olvidar la parte educativa, ya que es importante para su desarrollo. Una manera divertida de activar el cerebro de niñas y niños es mediante la práctica de las artes plásticas, como la danza, la pintura, el dibujo, el canto, etc. Traen múltiples beneficios, mejoran la comunicación, aumentan la autoestima, impulsan la creatividad, forman su propio criterio, incrementan la concentración, ayudan a la coordinación, enseñan valores y el uso de todos los sentidos, además de que les mantiene ocupados y desarrollando el hemisferio derecho del cerebro, es decir, la parte creativa y artística. Hay pintores que transforman el sol en un punto amarillo, pero hay otros que, con la ayuda de su arte y su inteligencia, transforman un punto amarillo en sol. Pablo Picasso, pintor español, creador del cubismo. Pablo Picasso, pintor español, 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 pintor